algunos videos de personas que se han recuperado del COVID-19, tanto en centros privados como en centros públicos, para motivar a... Ya, díselo desde el principio, porque estaba la cortinilla cuando usted estaba hablando. Ah, bueno, bueno, escúchame. Bien, quiero aprovechar para presentarle al público imágenes positivas en el día de hoy, de mucha gente que ha salido de los hospitales y de los centros clínicos privados, recuperado del COVID. Y esto es una gran noticia para la gente, específicamente del Hospital San Vicente de Paul, donde está yendo la mayoría y que están saliendo muchísima gente recuperado, pero que se sabe poco. Y entonces yo quiero compartir esto. Ojo, no estamos haciendo la relación pública a ningún establecimiento, sino queremos indicar a la gente que sí, que se puede usted recuperar, que si usted va a tiempo al centro médico, si usted va a tiempo al hospital, puede recuperarse. Y esto es importante. Vamos a ver, muchachos, ese es el video número uno, donde las personas hablan de cómo han sido tratados y de cómo vencieron al COVID. Gracias por todo. Y a este hospital, que yo me lo bendiga, creo que no iré a otro médico más. Es algo que hay que vivir. Buena medicina, bueno equipo, de todo, de todo. Estaba muriendo. Gracias a Dios, ya voy para mi casa. Gracias, señor, y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por todo. Al Hospital San Vicente de Paul, estábamos aquí. Gracias a Dios sano. Buenas tardes, me llamo Irray Fuentes, soy venezolano, tengo 44 años. Estuve aquí recluido en el Hospital San Vicente de Paul. Llegué, llegué, este, con una neumonía. Tenía los glóbulos brazos en 16, esa es la primera que tiene infección. Tuve en UCI, me colocaron cable, duré el 12 días, durmiendo boca abajo, para que pudieran mejorar los pulmones. Gracias a Dios, me moré, les tuvieron todos los pulgados a mí. Pasé como por cuatro pacetas de recuperación y hasta que, bueno, está muy bien. Me siento muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por toda la enfermera y los doctores que me ayudaron mucho. Y se puede. Ahí está. Para aquellos que quieren pescar en ríos revueltos, aquellos que quieren aprovecharse de esta crisis para solamente llevar la información, negativa a la gente para decirle que no lo están medicando en el hospital, para decirle que no lo están atendiendo bien en el hospital. Ahí hay una prueba inequívoca, irrefutable de que hay mucha gente, mucha gente que se está recuperando y que están siendo bien atendidos en los centros clínicos de San Francisco de Macorís. Y por tanto, yo quiero hacer un llamado a usted que siente los síntomas del COVID. Acuda a los centros médicos. Si usted no tiene dinero, acuda al hospital que lo están atendiendo. Y de hecho, las camas están vacías. Según información que yo tengo, han bajado muchísimo los casos de COVID en el hospital San Vicente de Paul. Y entonces, si usted se siente con los síntomas, no espere, no espere, por ejemplo, a ya usted estar en una situación crítica para ir. Vaya al hospital. Por otro lado, quiero compartir con usted de caramba, se me perdió la fotografía aquí. Las imágenes de la limpieza que se llevaron a cabo en San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Lo quiero presentar porque hay una información cruzada. Ciertamente se estaba exigiendo. Primero era que estaban fumigando. Sí, miren, miren. Primero se estaba fumigando. Dijeron, ah, no, no, ya no es que no solamente fumigar, es lavar las calles. Bien, pues están lavando las calles. Ahora no se sabe. Señores, tenemos que entender que para poder ver todo lo que se está haciendo, tendríamos que andar justamente con ellos. Porque miren esto, aquí hubo un operativo bastante amplio. Ojo, yo no estoy defendiendo al gobierno. Lo que tengo que criticar, al gobierno se lo critico. Pero la cosa que se están haciendo, que yo veo, tengo que decirla. Porque sería faltarle la verdad si yo no digo las cosas como son. Pero acá no han llegado ya, y para otros sectores tampoco han pasado ni a la limpieza. Bueno, pero por ejemplo, bueno, Francis, por ejemplo, pudiera ser que en tu sector pasaran en un momento en el que tú quizá no estabas o estabas durmiendo o estabas en otra parte. Por ejemplo, por aquí, por el sector pasaron. Entonces, este trabajo que se están haciendo, además recuerde que quizás, quizás ellos van a escoger los puntos más neurálgicos de San Francisco de Macorís. Aquí por mi sector, que vivo cerca de San Martín, pasaron. Entonces, tenemos que destacar eso. Que no es cierto que no se está haciendo nada como se ha dicho. Han dejado a San Francisco de Macorís abandonado. No, no. Quizás le ha faltado información a ellos de decir todo lo que están haciendo. De lamentablemente, lamentablemente promocionar lo que están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de gente no cree. La mayoría de gente cree lo primero que ve en las redes sociales y la gente le gusta creer más en la denuncia. Y eso y eso es algo lamentable. Por ejemplo, ahí estamos viendo la flotilla que estuvo aquí de los trabajos que se estuvieron haciendo de fumigación y de lavado de calle. ¿Alguien puede negar eso? Es imposible negarlo porque mírenlo ahí. Entonces, a eso yo me refería que al colectivo tiene que focalizar qué es lo que le hace falta. ¿Qué es? Ah, las pruebas rápidas. Sí se están haciendo pruebas rápidas. Porque ahí en Aguayo también se estaban haciendo pruebas rápidas. En el hospital se están haciendo las pruebas rápidas. En muchísimos lugares se están haciendo las pruebas rápidas. O se están haciendo las pruebas del COVID. No podemos negar eso. Que no va a llegar a la totalidad de la población de un día para otro. Claro que no, señor. Estados Unidos tiene 500 millones de personas, de habitantes. ¿Ya se le hizo la prueba a los 500 millones? No, señores. Pero China, ¿cuánto tiene? Más de mil millones de gente. ¿Le hicieron la prueba a todos? No, señores. Pero España, Italia, nadie, en ningún país se va a lograr hacer la prueba a todo el mundo al mismo tiempo. Lamentablemente, lamentablemente, es de manera paulatina. Y tenemos que entender eso. Y se ha focalizado en la parte más vulnerable. Entonces, tenemos que tener un poquitico de paciencia y no provocar que la gente se desespere. Yo quiero, ¿verdad? No sé si ya los muchachos me mandaron unas imágenes de San Francisco de Macorís. Hoy, como está con muchísima goma encendida, incendiada más bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, señores, que nosotros, en medio de esta situación... ¿Cómo es eso? Sí, sí. Ahora mismo están quemando goma en San Francisco de Macorís. Tuvo que intervenir la autoridad. Esa es la imagen número 8. Problemas, afecciones de pulmones. Así es. Pero están quemando goma en San Francisco de Macorís. ¿Quién promueve eso? Yo no lo sé. Atención, José. Es la imagen número 8. Esa es la parte del movimiento popular. Nunca se ha sabido quién lo promueve. Pero mira, incluso frente a una farmacia. Pero por Dios. Sería bueno que contactáramos a Raúl Monegro, si ellos tienen algo que ver con eso. No, imposible. Yo no creo. No, ni Felabel, ni el Falpo. No, eso no es nadie. No lo manda nadie. Entonces, miren. A propósito... Los incontrolables, ¿no se recuerdan? Sí. Que se hacían y la tiradera de piedra y se rompían vehículos y se quemaban gomas. Son los incontrolables, pero ellos sabían quiénes eran los incontrolables. Nunca los controlaron. Bueno, miren, de último minuto nos informan, ya yo le decía al padre ahorita, que en San Francisco y Macorís hoy se van a hacer pruebas rápidas masivas. Esa es la imagen 7, José allá. Tenemos entendido que los sectores más vulnerables, para hacer la primera luz ahí, esos ahora mismo lo mandaron, Vista al Valle, lo ven ahí en rojo, La Duarte arriba y el sector San Martín. Miren, zona de alto nivel de contagio. Tenemos que entender eso. Míralo ahí. Ahí está la Duarte arriba, que aparentemente se ha detectado un foco. En San Martín, aquí, cerca de donde yo vivo. Y el sector Vista al Valle. Van, hoy van a llegar unos equipos, incluso son como unas instalaciones móviles, para hacer pruebas masivas. Pero tenemos que entender, tenemos que entender eso. Esos son, según las autoridades, los sectores que tienen mayor foco. No podemos pretender que vengan a la organización donde yo vivo, a que hagan las pruebas primero. Porque es en función de la necesidad. Y tenemos que permitirle, señores, a las autoridades que trabajen. Tenemos que darle el voto de confianza. No podemos llevar la desconfianza al pueblo. Porque entonces estamos promoviendo con eso. ¿Qué? ¿Desorden? Míralo ahí, como están quemando goma, sin saber. Cuando viene a veces que están quemando goma, no le importa. Ni si, apunto que no viven por ahí ninguno. Ninguno viven por ahí. Y entonces, con todo esto, nuestra intención es llevarle a la gente una imagen, este aliento, salvo esta de la quemadera de goma. Pero también criticar. Atención. Hemos visto gente, señores, hasta en la playa. La gente, esa es la imagen 4, hermano, y la imagen 6. Gente haciendo fila para comprar palos de chichigua, aglomerado, en diferentes sectores. Miren esto en la playa, vean. Esto es increíble. La gente, parece que habían pescado ahí. Y miren, miren cómo está la gente sacando una red de peces. Miren ese paquete de gente aglomerado. Pero por Dios, ¿de qué manera es que le vamos a decir a la gente que no se aglomeren? Que mantengan el distanciamiento físico. Y estos están aquí, míralo ahí, comprando palos de chichigua. En un sector de la República Dominicana, comprando palos de chichigua, aglomerado todo, haciendo fila. ¿Cómo podemos nosotros evitar el contagio con esos niveles de irresponsabilidad de la gente? Así no, señores. Y lamentablemente tenemos que decirlo de la manera dura. Hay gente que me dice, ¿qué pasa que tú hablas demasiado duro? No, es que tenemos que decirlo así. Porque lamentablemente, esas personas que están haciendo fila, esas personas que estaban en la playa, están poniendo en riesgo la vida de sus familiares. Y así sucesivamente la vida de cada uno de los dominicanos. Porque están promoviendo que se propague este virus que lamentablemente se ha llevado a más de 162 mil personas en todo el planeta. Adelante, amado. Gracias a Yerjan, la antigua, por su comentario, por las imágenes. Gracias. 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 Gracias.